El presidente de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Querétaro, Alfredo Serrano Valdés, propuso aplicar otras medidas antes que instalar parquímetros en el primer cuadro de la ciudad, como extensión de horario en más de 50 estacionamientos, realizar obras de ampliación de banquetas, porque dijo la instalación de aparatos conlleva a otras sanciones como es la inmovilización de vehículos con arañas mecánicas, pago de multas económicas, etcétera, y todo eso, advirtió, causará estrés en la ciudadanía, padecimiento que a la fecha registra bajos niveles entre la población queretana. Con todos como ciudadanos y los que vivimos y habitamos el centro histórico, lo que queremos es una mejora para el centro histórico. Yo en lo personal, yo he vivido y he ido a donde hay parquímetros y es un infierno, vivir ese tema es un infierno. Aquí no entendemos que hay un problema muy grave que se llama estrés, es una enfermedad que está llegando a niveles mundiales. Un parquímetro combinado con una araña va a provocar un estrés, a un estado que es muy tranquilo. Por lo tanto, Alfredo Serrano consideró que antes de colocar parquímetros, las autoridades deben poner en práctica otras opciones de movilidad en el centro de la ciudad, como es la ampliación de banquetas, ciclovías y mejoras en el transporte público, además de la extensión de horario en los estacionamientos. En rueda de prensa, el dirigente de esta organización también cuestionó la falta de transparencia en el uso que se dará a los recursos que se obtengan por concepto de los parquímetros y rechazó las encuestas que realiza la administración municipal porque descartó el resultado de estos cuestionarios que afirman el 80% de los habitantes del centro histórico están de acuerdo con la instalación de estos aparatos. Informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.